Ya son 8 y contando, en Foxborough se ha convertido en una tradición ver a su equipo en la final de la conferencia americana, al menos así ha ocurrido durante los últimos 8 años. Con el partido que disputarán el próximo domingo en Kansas City, los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán la oportunidad de regresar a su noveno Super Bowl, en lo que va del siglo XXI, todos con la dupla Bill Bell y Chick Tom Brady como estandartes. A quitarles el boleto al Super Bowl fueron los inspirados cuervos de Baltimore de Ray Lewis en el 2012. Brady Bellichich y compañía tienen una nueva posibilidad de seguir aumentando su legado en los playoffs de la NFL. Empezó el dominio, 2011. La temporada del 2011 marcó el regreso de Nueva Inglaterra a la cima de la conferencia americana. En esa ocasión superaron en casa, con lo justo, a unos cuervos que pagaron la inexperiencia de flaco. En modo revancha, 2012, la revancha llegó inmediatamente. Baltimore viajó a Foxborough para desafiar al monarca de la AFC, aunque en esta ocasión partieron con un resultado positivo con el efecto Ray Lewis. Primero con Broncos, 2013, un clásico entre Peyton Manning y Tom Brady. Sencillamente, un partido para la historia que se disputó en Denver y que Broncos aprovechó para propinarle a Patriotas su segunda caída en fila. A puro nombre, 2014, la experiencia de Brady bastó para que el mandamás de la división este volviera a un Super Bowl a costa de unos potros de Indianápolis que no metieron ni las manos con todo y... Andrew Luck. Entre leyendas, 2015, otro Manning vs Brady, una vez más con los Broncos y de nueva cuenta el juego. Kato en Manos de la Storka. Propio sello. No tienen rivales, 2016 ya sin la sombra de Peyton Manning, los pupilos de Bill Belichick completaron otra campaña. De ensueño al vencer sin contratiempos a los acederos de Pittsburgh de Ben Roethlisberger. Domaron al Jaguar, 2017, uno de los... partidos más difíciles que disputaron los Pats. Remontaron durante la segunda mitad para llegar al Super Bowl 52 ante unos... dignos jaguares que fallaron en el momento clave. Música... Música... Música...